Radio Más y Más Televisión presentan Más Noticias. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a la presente edición de Más Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones. En la tarde de ayer y en la Plaza de los Poetas, ubicada a la entrada de Los Vilos, se realizó la bienvenida a un grupo de poetas del mundo que están nuevamente acá en Los Vilos por sexto año. El alcalde les dio la bienvenida y en ese mismo acto se hizo un homenaje a dos poetas de nuestra ciudad. Se descubrieron placas recordatorias a Jaco Serrano y también a Bernardo Tapia Rojo. Ahí estuvo Más Noticias. ¡Suscríbete! 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 También saludo a nuestra cónsul de Poetas del Mundo en Montevideo, dos poetas, Carlos Arturo Guerra. De España, Tina Escaja. Quiero también destacar el inmenso apoyo, secretaria general adjunta de este movimiento, Magui Gómez Sepúlveda. Agradecer el esfuerzo y ayuda en todo el trabajo gráfico y creativo de este encuentro. A él le debemos la creación de ese logo del encuentro con esa hermosa paloma. Bueno, estamos aquí para recordar a dos miembros de nuestro movimiento que nos acompañaron durante algunos años y que lamentablemente nos dejaron. Pero estoy seguro que ellos nos acompañan desde el universo en esta cabalgata dorada por la vida. Me refiero a Yaco Serrano y a Bernardo Tapia. Su nombre quedará grabado en esta plaza, la primera plaza poeta del mundo, del planeta. Y le pido un aplauso enorme al señor alcalde Manuel Marcarián y al Consejo Municipal, porque fueron visionarios. Y el futuro les dará la razón, porque es con poesía que vamos a salvar nuestro planeta. Para mí es muy especial el día de hoy tenerlos nuevamente acá, en esta cita que ya es una linda costumbre. Qué lindo es poder reencontrarnos y ver que el tiempo pasa rápido cuando se quiere a las personas. Yo agradezco enormemente a Marta Urquizo, aparte de su voz tan agradable, sus ojos tan claros, sus regalos que siempre me traen estos regalos que engrandecen el alma. Yo agradezco en nombre de ella a todos ustedes por estar acá, por compartir con nosotros, por hacer posible lo que hacemos año a año, recibirlos y poder dar un ejemplo, un ejemplo de cultura, un ejemplo de hermandad, un ejemplo de unión, no solamente latinoamericana, sino del mundo. Hoy, quienes odian los grillos porque ellos escargan sin tregua el pasado sepulto, desentierran amores funerales, noches deshilachadas, esperanzas inútiles, despojos del recuerdo. Y traen a veces desesperados vinos solitarios, candelas, exhalando su último destello. Y esas ganas de aullar por las calles vacías, de ciudades perdidas, en quizás qué rincones lluviosos de la infancia. Esta estrofa dice, los vilos, ventana privilegiada del crepúsculo, vigía insomne de incendios virtuales. Los vilos, rosa de los vientos, morada recurrente del viento sur, vértice transparente que congrega en holística unión vastedades azules, playas de finos cristales rubios, suaves y telúricos lomajes. Los vilos, raíz común de tantos nombres humildemente ilustres, cuna patriarcal de morenos ancestros. Los vilos, luminoso rincón, tierra nuestra. Te amo y te canto, te canto y te amo. Bernardo Tapia Rojo. Gracias. Hace dos años atrás, cuando despedíamos a Bernardo en la Galeta San Pedro, para lanzar sus cenizas al mar, en mis palabras de despedida, de entonces expresé. Nuestro pueblo es un pueblo de grandes espacios. Y en esos espacios se plasma una libertad para ser y existir que no encontramos en otra asignatura ni en otra identidad. Sacudidos constantemente por los vientos del sur o del norte, abrazados por el gelo aliento marino, mojados por lluvias, a veces apocalípticas, tenemos la enorme certeza de estar íntimamente ligados a una naturaleza difícil de doblegar, pero que ha sabido también templar nuestro espíritu con esa libertad incondicional que no transamos tan fácilmente. Con ese rigor desenfrenado, con esa espontaneidad inmediata y con la sencillez natural del manejo abrupto del lenguaje, en nuestra especial manera de relacionarnos y de comunicarnos, los mileños vivimos siempre al filo del estallido social, con una suerte de aspereza que muy pronto se transformará en amistad sincera, en sentimiento y en alegría. Ahí está entonces, este emotivo momento. Sí, mira, para nosotros y para mí personalmente una alegría poder cumplir con este compromiso que establecimos con los poetas del mundo el año pasado, poder colocar primero que nada la primera plaza de los poetas del mundo a nivel planetario. Esta es una plaza que nosotros pensábamos que era única en Chile, pero no es única en el mundo, que lleve el nombre de esta agrupación de poetas del mundo y establecer también ese compromiso que se estableció el año pasado de poder entregar las placas en homenaje a nuestros poetas fallecidos, Bernardo Tapia y Jacob Serrano. El poder compartir con todos los poetas del mundo un año más, por segundo año consecutivo, me toca poder recibirlo en nuestra comuna. Hoy tenemos la presencia de los poetas de Taiwán, después de 36 horas de vuelo están acá y con el compromiso ellos de poder recibir a los poetas del mundo el próximo año en su país, agradecer a las poetas uruguayas que siempre nos han visitado, a los poetas de Colombia que hoy están acá, a los compañeros de Cuba, que también nos visitan y que han recibido a nuestros poetas del mundo allá en la isla de Cuba. Y también instar a nuestra comunidad, a los amigos de la biblioteca que están acá presentes, instar a la comunidad a poder propagar la poesía en nuestra comuna, en nuestra región y en nuestro país. Yo creo que a partir de estos compromisos, de la idea que generé hoy de poder establecer un lugar dentro de la biblioteca municipal, también que sea un espacio de los poetas del mundo para que también nuestra comuna y el mundo conozca de sus libros y de su poesía, a través de esto podamos también engrandecer nuestra cultura y hacer de nuestra comuna un foco cultural importante para nuestro nuevo país. La verdad que me emociona enormemente porque todo el esfuerzo que se ha hecho durante nueve años para construir este movimiento que crece día a día hasta convertirlo en el principal gremio de poetas a nivel mundial, ha valido la pena. La verdad que hemos tenido un esfuerzo que la gente no se imagina. También hemos tenido ataques virtuales porque los poetas estorbamos, porque hablamos, denunciamos cosas, denunciamos las guerras, denunciamos la corrupción, la maldad y lamentablemente los poderosos que manejan las economías, que manejan muchos recursos, tienen formas de atacarnos virtualmente la página, que es una página muy humilde, con muy pocos recursos, y hay que volver a reconstruir. Bueno, ya hemos ido aprendiendo, tenemos respaldo, cada semana respaldamos nuestros archivos y todo, pero también nos han robado en nuestra casa, los computadores, quién lo hizo no tenemos idea, y volvemos a levantarnos. Bueno, y tener el apoyo de hombres visionarios como el alcalde que ustedes tienen acá, que es un gran alcalde, Manuel Marcarián, un gran alcalde, ojalá que lo cuiden, el Consejo Municipal muy visionario, al apoyar a personas como David Altamirano para que saliera de los vilos, llegar a Colombia a un encuentro donde nos conocimos hace ya 6, 7 años, y de ahí nació la avenida de la Cuarta Región, y de ahí nació el compromiso con esta comuna de los vilos, y esos son los resultados. Yo quisiera preguntarle qué importancia para este movimiento mundial de poetas implica el que se haya inaugurado aquí en los vilos, esta ciudad al sur de la Cuarta Región, la primera plaza de los poetas del mundo. Eso implica un ejemplo para las otras comunas. Fíjense que nosotros todos los años vamos a Melipilla, y aún no se les ha ocurrido a ellos inaugurar una plaza de poetas del mundo en Melipilla, cuando yo soy melipillano, fundador de este tremendo movimiento planetario, no se les ha ocurrido hacerlo. Yo les he insinuado, no lo han hecho, pero aquí sí que lo hicieron. En ese sentido, el compromiso del alcalde y de las autoridades con la cultura es muy importante entonces. Es que ese es un ejemplo enorme que están dando esta comuna para el país y para el resto del mundo. Lo que entiende Manuel, entiende lo que nosotros, lo que yo entendí hace 9 años cuando fundé este movimiento, él lo entendió también. Y hay una sintonía importantísima entre la cultura, los poetas, los escritores, y los políticos. Porque si logramos que los políticos, los que gobiernan el mundo, resuelvan los temas con poesía, que significa resolver los problemas con amor y con belleza, la vida sería diferente. Yo soy Li Kuxian, de Taiwán. Estoy muy impresionado del nivel cultural que hay en Chile y muy feliz de haber viajado tanto. Valió la pena. Hace aproximadamente un año me uní al Movimiento Poetas del Mundo y siento que es una organización que ayuda a la humanidad, lucha por la paz mundial y en realidad es una organización que vale la pena apoyar. ¿Cuál es su pensamiento acerca de la imagen de Gabriela Mistral y el espíritu de Pablo Neruda que ronda nuestro Chile, nuestra ciudad? He leído varias obras de estos autores e incluso se han realizado traducciones del inglés al español y al mandarín. Preguntarle, ¿cuál es su sentimiento, su emoción? Sentimientos variados porque fue el gran amor de mi vida y realmente creo que con él conocí el amor. ¿Y qué le parece que los vilos encabezados por su alcalde le rende este homenaje hoy día? Es una maravilla, creo que los poetas del mundo y el alcalde se las mandaron, se las mandaron. Realmente no esperé nunca una cosa así. Cuando me llamó David días atrás yo dije, bueno, irán a hablar sobre el Yaco, pero no me imaginé que era una placa. Para mí fue sorpresa. Entonces seguramente donde quiera que esté y probablemente la comunicación que de alguna manera usted tiene con él debe estar muy contento por esto, ¿no? Debe estar feliz, debe estar bailando en una pata. Bueno, muchas gracias, ¿no? Te agradezco. No, yo la verdad que estoy muy feliz, feliz primero que nada de las autoridades, el señor alcalde, por esta visión, como lo dije, política de poder tener un encuentro todos los años en el mes de octubre y más feliz de volver a reencontrarme con amigos, amigos, poetas de diferentes partes del mundo como la delegación de Taiwán. Con ellos tuvimos la oportunidad de estar compartiendo un periplo hermoso en Cuba y hoy abrazarnos aquí en mi pueblo, en Los Vilos, y con esta acogida maravillosa que entregan las autoridades, con esta plaza poetas del mundo, la única en el planeta, por lo demás. Yo solamente una felicidad inmensa y esperando que sigamos trabajando en esto. Así es, ¿quién, Chely? Que ha sido nominado, como tú dices, tres veces al premio Nobel y quién es el que encabeza esta delegación. Y decirles, por ejemplo, a nuestros amigos de Los Vilos, qué producto de este cariño, de este esfuerzo que hacemos nosotros por estar en diferentes partes del planeta llevando la palabra, los versos. Taiwán va a ser, en el 2015, el primer encuentro internacional de poesía. Y esperamos estar allá. Hemos sido invitados. Y la verdad que eso nos llena de felicidad, de poder traspasar todas las fronteras. La literatura, la palabra, no tiene fronteras. Y con ella, nosotros, seguir disfrutando especialmente de este intercambio cultural que se produce como el que hemos tenido hoy. A los medios de comunicación de la ciudad de Los Vilos, hermosa ciudad y hermosa gente, lo más bello, que a pesar del frío que se siente, el calor de la gente caliente el alma y es lo más bello. Mi nombre es Carlos Arturo Guerra Hernández y vengo de la ciudad de La Unión en el departamento de Antioquia de Colombia. Un departamento al noroeste de Colombia. Muy bien, gracias a Dios. Veo que la gente de Los Vilos y su administración sienten un gran amor por la cultura y se ve y se nota el apoyo que le brindan a su gente. Poetas vileños y acá de Chile. Ese homenaje a los poetas vileños ya fallecidos me parece hermoso porque de todas maneras hay que reconocer la cultura y el talento que ellos tuvieron y el aporte que hicieron, el granito y arena que pusieron para apoyar la cultura de la municipalidad y no solo de la municipalidad sino del país y del mundo entero. Muy rico, muy delicioso todo. Y sobre todo, pues, sabiendo que es la primer plaza de poetas, me parece, pues, que es algo hermoso y algo bello y que lo hubieran logrado porque en ninguna parte se ve una plaza de poetas que se apoya a la cultura porque la cultura casi siempre de todas las ramas es la que menos apoyo se tiene. Bien, por los poetas del mundo y qué importante, ¿ah? Fíjese que el poeta taiwanés ha sido nominado tres veces al Premio Nobel de Literatura y en lo que no es menor. Más noticias. ¡Suscríbete al canal!